Muy buenos días, evidentemente el día de ayer, como estaba previsto para las 5 de la tarde, se ha nuevamente retomado el diálogo, sin embargo, con posturas muy intransigentes en el caso de que un maestro estaba detenido, querían que él pueda liberarse y recién dialogar, entonces en esa intransigencia ingresaron y también en ese marco nosotros le hemos dicho de que tenemos que avanzar el diálogo porque saben muy bien que son 200 puntos el pliego petitorio, y aparte los 5 puntos que nos han planteado, en ese marco hemos tratado de poder persuadir, sin embargo, la intransigencia ha primado y nuevamente los dirigentes han quedado aquí en el Ministerio de Educación haciendo una vigilia y creemos que nosotros como Ministerio de Educación siempre estamos prestos para poder dialogar en el marco del respeto, de la responsabilidad que nos tiene el Ministerio de Educación. Viceministro, permítame saludar a nuestro compañero en Santa Cruz también, Jorge Roble, estamos a nivel nacional siguiendo esta entrevista, estamos hablando con el Viceministro de Educación regular del Ministerio de Educación, Artolomé Puma. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Diana, buenos días. Viceministro, qué gusto saludarlo y verlo. Para entender bien de estos 200 puntos que han propuesto los maestros que están manifestándose, ¿qué puntos son los que no se puede atender? No, miren, no hemos iniciado siquiera de los 200 puntos a tocar aspectos, ni siquiera una lectura así en grande, nada, sino que nos han propuesto 5 puntos que han priorizado ellos, uno es mayor presupuesto para educación, el otro es la actualización de la malla curricular que no está dentro del privo petitorio, otro aspecto es el ítem de nueva creación que ya en estos momentos están distribuyendo en las direcciones departamentales de educación, el otro aspecto es el déficit histórico y el Congreso Educativo. Todo es posible siempre y cuando que haya razón de poder sentarnos, dialogar, sin embargo, hubo intransigencia anoche, la intransigencia de que pueda liberarse al maestro que está detenido, entonces sabemos muy bien de que los delitos son personalísimos y aparte de eso nosotros no manejamos, es independiente, el otro Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, nosotros trabajamos en el sector educativo, entonces ellos decían de que no, tienen que liberarse y no, no hay diálogo. En esa intransigencia hemos quedado anoche. Ahora, Viceministro, este sector, los maestros que también sabemos que han llegado de otras regiones del país para estas movilizaciones, han manifestado de que no van a continuar con ningún tipo de diálogo hasta que liberen a un maestro que fue aprendido. ¿Qué se sabe de este maestro? ¿Qué va a pasar en las siguientes horas? ¿Cuál será el camino para poder dar una solución a este conflicto que viene hace ya mucho tiempo, antes de que comiencen inclusive las labores escolares, que están pidiendo sentarse y hablar de la malla curricular, la nueva? Miren, queremos decirle, hemos averiguado en qué situación se encuentra el maestro, está detenido, evidentemente ha hecho su declaración y en el marco de su declaración yo creo que hoy tendrá su proceso legal judicial y supongo, supongo, está diciendo de que va a liberarse al maestro, va a dependerá de las acciones que ha hecho, no tenemos conocimiento a fondo de la detención, solo sí que nos han dicho de que está herida una policía que estaba trabajando, siempre resguardando la seguridad ciudadana en los bloqueos que estaban haciendo, entonces directamente a la humanidad de la policía ha disparado los puetes de alta tensión y creemos que estos tienen que ser de manera más responsable, no podemos utilizar esos puetes de alta explosividad y es un riesgo el manejo y si nosotros estamos hablando, los maestros todos los días estamos hablando no a la violencia, no a la violencia, sin embargo, con nuestras acciones estamos demostrando lo contrario. En ese marco queremos siempre sentarnos al diálogo para poder retomar y ver todos los 200 puntos porque ellos mismos nos han exigido y nosotros hemos cumplido con poder responderlos. Viceministro, es compleja la situación, ¿no? Un maestro que está detenido, regulaciones que hay que ponen sobre la mesa de negociación suelten y nos sentamos a negociar, hay puntos que no se pueden atender, ¿qué puede venir de aquí en adelante teniendo en cuenta esta complejidad de situación? ¿Esto tenderá a alargarse mucho más? Nosotros, las puertas del ministerio siempre están abiertas para poder dialogar, en ese marco nosotros hemos hecho llegar también la nota para poder sentarnos a dialogar porque estamos en un cuarto intermedio la semana anterior, sin embargo, las intransigencias no deben primar. Lo primero debe estar siempre el derecho a la educación de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes y jóvenes es lo fundamental que tenemos que aprender a respetar y por lo tanto nosotros como maestros tenemos que actuar no con violencia, sino más al contrario con empatía, con respeto y con solidaridad, con reciprocidad en el marco de todo lo que son los valores humanos. Ahora, Viceministro, ¿cuán flexibles están ustedes como autoridades para poder modificar o cambiar esta nueva malla curricular, los puntos de los cuales no están de acuerdo el magisterio en nuestro país? Miren, creemos de que no son el magisterio en su totalidad, son esta actualización curricular de los contenidos programáticos. En algunas áreas de conocimiento ha sido un 5, un 10, a un máximo del 20% tal vez se ha llegado. No ha sido, como se dice, demolido todo y una nueva malla curricular. Definitivamente no. No hay nuevas materias o asignaturas o áreas de conocimiento. No hay carga, no se ha incrementado la carga horaria. Lo que tenemos que entender también, nuestros padres y madres de familia quieren esta actualización curricular han participado y nuestros maestros y maestras en las capacitaciones han demostrado que están de acuerdo. Incluso las mismas federaciones han estado dando talleres de robótica, de ajedrez y en ese marco tenemos que trabajar y tenemos que entender porque cómo podemos, por ejemplo, fortalecer lo que tenemos esas falencias en la lectura, en la escritura, en el razonamiento lógico es a través de nuevas estrategias metodológicas. Muy bien, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Al viceministro también, Puma, por estar y acá en este momento hablar sobre esta situación que esperemos realmente en las siguientes horas se pueda dar una pronta solución para evitar movilizaciones, evitar gasificaciones y estos conflictos y vigilias también que han advertido este sector. Los maestros van a permanecer en las siguientes horas. Es más, dicen, si esta semana no se da una solución, no se llega a un acuerdo por parte de las autoridades, la próxima semana van a radicalizar y esto a nivel nacional. Gracias, viceministro, por habernos acompañado. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Dianara. Muchas gracias.